Hola amigos, en este video de hoy voy a darles una pequeña muestra de lo que es un día en Freedom. Hoy tenemos un día un poco cargado, vamos a tener varios invitados. Tenemos doble grabación, como sabrán, Freedom es un programa grabado, por eso nos sentimos más en confianza ahí. Y hablaremos un poquito con los invitados para que vean un poco del behind the scenes de Freedom. Y también con Gaudi y con Joan, así que dénse la oportunidad de ver lo que pasa ahí cuando no estamos grabando. Esta entrevista de hoy no estaba pautada, porque aquí tenemos realmente al poste de Julio Reti Tuyo. Pero ellas acaban de traerme un productor, que es más importante que ellos dos. Yo ya sabía que este hombre estaba aquí, y yo le digo a todos que sabían para su casa. ¿Cuál es el nombre tuyo? Rafael Solano Rosario. No, 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 dime tu nombre artístico, dime tu nombre artístico. Gerard, Gerard. Gerard la melodía. ¿Y ustedes saben quién es ese señor? Ese señor es el productor de la bebé. Hola. Uno de ellos. Uno de ellos. ¿Y por qué? No es droga que tú estás vendiendo. No, güey. Fue una canción. Fue una canción. Ese hombre fue el de la idea de Me Pide Leche. Estamos activos, estamos activos. Pero, ¿y por qué? Hay gente que cuando se entera que fuiste tú que trabajaste en eso, ¿qué te dicen? Cuando la gente se entera de que yo hice eso, no se lo creen. Como tú, así. No, loco, porque yo siento que yo estoy como al lado de calle y loco. ¿Cómo vas a decir? Sí, loco, porque es que... Pero ese señor, eso no ha sido el único disco para él. No, porque es el único que me han dicho. Pero, tal vez, yo puedo... Sin cambio, no hay para el Rimi. Ah, el Rimi, el Rimi. No, porque como es el más caliente ahora mismo, como es el más caliente, te di esa de bola ahí. No, loco, porque mira. No, pero esa de bola no me conviene. En lo colmado. Oye, en cualquier colmado dicen que mira el fue el que produjo Me Pide Leche. Y todo el mundo dice, no, mentiras, hablador. Que le escribe leche. Me Pide Leche. Me Pide Leche. No, pero ¿cómo surgió la canción, loco? Oh, eso fue el que Dino Chao me llamó como a las 2 de la mañana. Con ese coro así, ¿no? Él me dijo que tenemos una canción, porque se la presentamos a Roche. Ah, ¿era para Roche la canción? Sí, en verdad era para Roche. Esa vaina. Entonces, llegué yo al estudio. Cuando él me cantó eso. Me Pide Leche. En verdad, yo me fui a un revista real. ¿Tú te pusiste igual que Anuel? Yo, ¿cómo te digo? Anuel se fue a un revista de una vez también. Yo no me voy a decir que disparate, pero me lo voy a decir como cómico. No, porque tienes... Es como escuchar... ¿Tú escuchaste al Mago Beato? De carajito, ¿no, Lola? Sí, yo sí. Cuando tú escuchaste al Mago Beato, era una vaina simple y te daba risa, porque la vaina es morbosa y te daba risa. Ah, sí, dice. Entonces, no se pudo dar con Roche la idea. No, con Roche. Con Roche. Con Roche. No se pudo dar con Roche la idea. Mierda, que tú eres el que quieres pegarse con Roche. Y viene Roche, llama Black Point. Black Point fue el que llamó a Secretos. Y Secretos le gustó, pero... En verdad, en verdad, ya lo hicieron más por... Por culo y vaina, por apoyo. Yo mismo pensaba que esa canción iba a llegar tan lejos. Yo pensaba que eso iba a ser una canción de esas, de las que cogen Pilar de Viu. ¿Pero tú crees que lo vio que cogió la canción fue por lo de Anuel, Manola? No, no. Ya la canción estaba corriendo antes de eso. Ok. Porque muchos nos enteramos después de la chacha de Anuel. Pero la canción es un éxito instantáneo. Sí, es un éxito. Gracias a Dios fue un éxito. Sí, pero a mí lo que me da es con el aburrimiento que él dice. Sí, yo no. El hombre no dormía. No, no, no. No, no. Es un éxito. Tú le estás diciendo que no le han dado nada. Ese hombre no le ha dado nada. Tú te lo crédito. No, viene un par de vainas. No, no, no. Ningún par de vainas tú me dices. Tanto en el de ahora como en el del ritmo. Y tú tienes que te lo crédito. Sí, yo te he lo crédito. Una vaina donde va a sonar que al divino, tú no te lo crédito. No, pues no. Sí, claro. Se va a ganar un chelito ahí. Él se va a ganar un chelito. Sí, pero qué ganar con el lo crédito es lo que quiere. No, porque es un porcentaje te dan. Su publicidad, su publicidad. No, pues yo. Te dan tu porcentaje, loco. Y él hizo Sin Camuno y el Padre. ¿Y cuál más tú ha hecho? Yo he hecho mucho. Yo hice uno nada más. Uno nada más. Uno nada más. ¿Son canciones serias todas estas? Sin Camuno y el Padre. No, no. Mira también por él ha hecho el pelotero de Ariarni, El Cuero, El Chiquito. Todo eso disco de Ariarni García. ¿Tú eres DJ Vaina? No, no, no. Ah, ok. Como que es el que ella pone como productor siempre. No, porque es DJ en vivo. Ah, pero no te digo que las canciones ya lo menciona como que es el productor. No, el productor es el productor. No, lo que pasa es que DJ Mamacreda es como... Es un personaje, man, ¿verdad? Sí, no, es un nombre que ella le puso, tú. Pero no tiene que ver nada. Ah, no existe como tal. No hay un artista que se llame así. No, porque dije, Mamacreda, ella lo dijo, fue de pie, que fue una vez... Ella hace música buena y como que la gente, tú sabes. Entonces yo un día cerquillo dijo, ¿se acuerda el coco? Sí, 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 el coco. Y eso él te lo dijimos, Mamacreda. No, la gente ahí se acogió con la vaina. Oye, él no quiso decir lo otro, yo lo que él dijo. No, porque imagina, ya estamos en confianza, ahorita. Ahorita él estaba tímido, tú, ella le vio que la vaina es como una chier, chivana. Pero está bien, no, pero mire lo serio que se besa, muchacho. Amorito nervioso, yo soy un tigre, ¿en serio? No, oye. Tú eres el ganadero, el ganadero, el productor de la leche. El de la leche, el ganadero. Diablo, no, pero está bien. Es decir, el tema, tú viste lo que hicieron las garajitas, que cantaron la vaina para la patria con esa melodía. Sí, claro. Es decir, que la melodía estaba buena para cualquier canción. Sí, claro. Y lo echaba... Estaba buena para cualquier canción. Con todo y que él se ha huevero, él le cree bien. No, pues lo echaba más manejo, quizá vaina de manejo, pero lo echaba talentoso. ¿Talentoso? Sí. Sí, él la tiene. Eso nos apuesta por el sur con un solo dedo. Con los dos, sí. No, yo digo que él es talentoso. Pues mira, de los pocos así, de embolseros que afinan cantando, según él. Sí, Lero Chao. Él no hay que ayudarlo, ¿no, verdad? Truqueado, sí. No, en verdad, Lero Chao es bueno, bueno. ¿Pero cómo fue que fue lo que dijiste? Truqueado. No, Lero Chao no es truqueado. Yo lo he visto cantando en vivo. Sí, en su casa, grabándose. En su cocina. No, no sean así, que Lero Chao es de nosotros. Lero Chao es bueno. Lero Chao es bueno. Así que, ¿cuánta gente canta así en el dembow como Lero Chao? Secreto. Secreto. Blapoint. Blapoint, más o menos. Sí, Blapoint, sí, Blapoint. Bueno, ellos tres. Ahí se juntan los tres. Y el de la nueva escuela. ¿Super Kenyan? Super Kenyan. Super Kenyan. Super Kenyan. Está en España, es Super Kenyan. A todos mis otros, me adoro. A todos mis otros, me adoro. Ah, a todos mis otros, sí. Se me fue un de, güey. No estaba mirando a este tipo. Acaba llegado Joan Dime a ver ¿Sabes quién es ese señor Joan? No Hey Gerard me lo diga ¿Sabes quién es Gerard me lo diga? El ganadero le dicen El productor de la leche ¿El productor de quien? De la leche ¿De la BB? ¿Como va a ser? Para que lo sepa Pero él no tiene la culpa Ni que él no tiene la culpa No, no Ni que él no tiene la culpa No, no la canción se pegó No, no la canción se pegó El que tiene un éxito Se lo goza Pero lo que te digo es que Como Julio lo presentó Y él se queda como Él me lo dijo así como yo no quería ser Fuera de gorro Fue sin querer Pues sin querer Eso fue como No, no fue la de gorro Eso me trae esa fila No, que ese producto Ah pues yo Acá yo vine a producir Desde la leche para acá Yo tengo pila de vaina Ah no, espérate Tú sabes que en la En el arte Esa vaina es normal A veces tú haces mucha vaina buena Y la gente Te va a reconocer por la vaina que se pegó Y muchas veces la canción que se pega Esa es la que a ti menos te gusta La que a ti menos te gusta No te gusta Entiendes Entiendes, yo una vez Estaba viendo un concierto en LAPI Y la gente pidiéndole disque la U Y él no le mandó el micrófono atrás de casualidad ¿Cómo va a ser? Si Porque hay gente El dembow de la U El dembow de la U Cuando estaba pegado el dembow de la U Gente pidiéndole el dembow de la U Y él le dijo Vea que ahí somos locos Pero la mecra que hizo el baño Si, lo que hizo Diego Si, lo que hizo Diego No, no, eso fue No fue el Koff Ah no, el Koff hizo fue el de La hierba La hierba Si Y el que hizo la U quien fue? La U fue de Diego Miren a Joan Ey, que lo que es Que lo que es Que es un video Este es mi vlog Este es mi vlog Un vlog? Si Ay, va a ser en Youtube Por fin Yo te quiero hacer en Youtube El amor se va para arriba Hoy me dio para un vlog Oye, eso va para arriba 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 Eso va para arriba hace rato Mmmmm Esto va para arriba Esto va para arriba Esto Esto, señores Estoy aquí Díale al que le diga Cómo surgió el disco del chiquito Darian No, porque si el hizo todo lo de Ariadne Imagino yo ¿Tú hiciste lo de Ariadne? Sí ¿Te pagaron? Sí No pagaron No pagaron No pagaron ellos No, porque tu sabes que Ariadne cuando grabó No, 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 no Porque te voy a explicar Yo te pagaron No, te voy a explicar Te voy a explicar Te voy a explicar lo de Ariadne Mira Porque Ariadne cuando grabó eso Estaba en calidad de Nuevo Talento Si Pero cuando tu Tu eres Nuevo Talento Hasta que tu no pegó un disco Tú eres Nuevo Talento Tú estás tirando patada Entonces Muchas veces Los productores tienen que ayudar A los Nuevo Talento Tú has hecho muchos favores Me imagino Sí, pero En verdad Es que Ariadne y yo No conocemos mucho antes De ella abriar con música Ah, porque ustedes son para el barrio Ariadne Somos prácticamente Casi familia Ah, ok Tú eres de los familiares que la aceptan Ella canta todavía Ella canta todavía Ella canta todavía Te quiero Ariadne Sí, está en eso Es un proyecto bueno No, pero Pero por qué te pregunto Si le pagaron Ella No, porque hay muchos Muchos productores que vienen aquí Siempre dice Fulano me debe todavía Que se yo cuánto No solo No solo dije que Fulano te debe No, pero Yo creo que De esas muchachas Yo no puedo quejar No, no, porque Hay veces que son favores Lo que te digo No, no Ella Hay veces que son favores Eso es normal Llega muy bien No sé cuánto Puede pasar No me llegamos ya bien Entiendes Hay veces que son favores Pero nada No, ese muchacho Miren Ese muchacho es serio El Muchacho tranquilo De su casa De su casa De su casa El tipo Miren Tranquilo Le dijo Vamos a grabar esta vaina Y él es un hombre de trabajo Él grabó eso No vayan ustedes ahora A decir Es el culpable No, porque La gente se ve en uno Esa es la de una vez Porque el hombre hizo el cuadro Es el chiquito Y te hizo 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 Tú Tú fuiste el de Treville También No, maestro Sí Fue Treville Esa es otra buena Y es el culpable Esa es otra buena Ese viene desde cuando Leo produciendo Y yo trabajaba juntos Los dos Ahora Para romper esta entrevista Dí que fuiste tú Que le enseñaste a Leo Dí ¿Se puede? ¿Se puede poner un único explícito ahí? Claro ¿Se puede poner un único explícito ahí? Ah, no, no Después me tumba la monetización Ah Después me tumba la monetización Después me tumba la monetización Así no Tampoco Es un niño Después Él mismo me le trae Él mismo me le trae El mismo me le trae No, explícito como el chiquito Como él dijo Algo que El chiquito Real Fue una Una parodia Una colaboración Con otro productor Pero yo fui Quien tomó la iniciativa Quien montó Alero Chat Quien montó a Secretos Quien hizo el piano La baila Entonces el chiquito Agarró Y le puso su aporte También ¿Tú y Leo fue? No, Black Freestyle Black Freestyle Sí Mi colega Y él es DJ Él es productor musical Él es productor Sí, claro Y se puso Black Freestyle ¿Vas a ti? Sí No, lo que pasa es que él cantaba Ah, ok Ahora sí Él cantaba ahí Es igual que tú Tú cantabas Sí, yo cantaba ¿Tú cantabas? No sé mucho ¿Y por qué los soldados? Era Dugo con Leo Rd Ah, tú y Leo cantaban juntos Pero Y se dieron cuenta Que el productor Le hablaba mejor Así que hay que ser locos Lo que pasa es que nosotros Yo soy comediante Mira lo que yo estoy Sí Estoy haciendo por la vida Eh Leo y yo Cantábamos Juntas y Vain Entonces Cuando íbamos a la fiesta Nos preguntaban ¿Qué es que te produce ustedes? Que si yo, ok No, nosotros no decíamos nada Pero ¿Qué pasa? Que cuando tú agarrabas Y hacías esa pita Que tú veías Esos tres mil pesos juntos Esos dos mil quinientos En aquellos tiempos Dos mil doce Dos mil trece Tienes que pagar la pita Y la madre Pero podemos buscarlo Y ahí no es posible No, está bien Está bien ¿Cuánto le producen? Eso depende Del negocio que tú hagas Del manejo que tú tengas Por ahí dinero Sí Eso depende A quién tú le producas No Tú no puedes producir Daddy Yankee Hay que ver Sí, pero es lo que te digo Tú sabes Cuánto puede pagarte Daddy Yankee Y cuánto puede pagarte Nueva York El artista En verdad Muchas veces El nuevo talento benefició Es un productor Es un artista Yo creo que tú tienes Más nuevos talentos Que el artista Sí, pero por ejemplo Un nuevo talento Tú le vas a vender una pista A Daddy Yankee Y tú vas a estar cobrando público Eso depende Eso depende Pero eso es una vez Es una vez Lo de Daddy Yankee No, Daddy Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee Se casa con los productores Si él está pegado Todos los carajitos van a creer Para ser tú digrabado Que es la capilla Porque Monserrate Ulva, Lolleda Y todos tienen que ser casados Pero yo prefiero algo pasivo Que todos los días Vengan 2.500 2.500 5.000 6.000 10.000 De nuevo talento Que yo recibí 50.000 una vez al año O 100.000 una vez al año Eso es lo que pasa Vamos a poner tu vaso Yo mismo me hago la grúa aquí Entonces un negocio con un artista de nombre Vamos a poner que te buscaste 200.000 pesos No, 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 no Te buscaste 200.000 pesos Te buscaste 200.000 pesos Te buscaste 200.000 pesos Pero con un nuevo talento Con un solo nuevo talento Con un solo nuevo talento Tú picotas mucho Vamos a decir que tú por ejemplo Tú le has sacado más a Alianni Que a secreto Por 80 veces Exacto Tú le has sacado más a Alianni que a secreto Es que Alianni Alianni es una de las fotos Pero es poco altita Que es más camina que los productores Tú ves Ya lo dijo Ah, pero me era buena Atención productores Cuando Alianni se le aparezca No miren el nombre del tema No, pero yo sé quién es Alianni Sí Alianni Pero cuando me dijeron Que este tipo fue el productor de la leche Yo dije no, pero espera No se puede No se puede No, bebé Yo no lo había invitado Yo no lo había invitado al programa Pero yo dije Contale Yo hubiese sabido que él venía y votó estos dos No, bebé 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 El bote es mío Él no sabe que él es mío Pero él es mío Claro ¿Cómo que no? Pues sí Nos vemos ahora Sigan dándole play a Tribilín Tribilín Hey Busquen a Tribilín Muy bien Creo que está bien Esa epidemia es casi igual que no Pero es dura, es dura Estamos hablando de coronavirus ahora mismo Muestra la puerta de los medios Hola Esos son tus fans del en vivo Ellos me conocen y me aman más que a ti No, eso no iba a partir del video porque no es ningún en vivo Ah, no, es un en vivo Ah, no, es un en vivo Espera Ella es Gaudi Hola Usted la ven muy Sweetie En Freedom Como ya sale Muy emocionante Es que ella en la vida real no es así ¿Cómo que? Ella es peor de ahí Ah, sí, es claro Es que yo soy un angelito que caí del cielo Expulsado Me voy a votar de allá Me voy a votar de allá No hay nada No hay nada No hay nada Ya vamos, vamos a arrancar Ya lo tiene tan puente Jale tu micrófono Gaudi Arian, jale tu micrófono Arian, jale tu micrófono Jale tu micrófono Mi público me aclama Como el pobre Paz Salama El artista favorito de la mujer que tu amas Volví prendido en llama con cotorra callejera Retituyo, está ranqueado, depurado en balacera Jefe en la carretera Muere quien se desespera Notamos navidad, pata comiendo telera Siempre voy con el tiempo Sin desesperación Y se di en una prisión Mejor que en un panteón Sé que hay mucha confusión Quieren saber de mis personas Regla de mi vida Se muere el que me traiciona Un plan que no perdona Y ejecuta por sospecha Si la vaina está recha Yo en el indio tira flecha Ponte claro del magoco Que no estamos dando brecha Rueda busca pie Que ya te prendí la mecha Están en para con el loco En la calle lo sofoco Los tipos metieron mano bien Pero bien Vamos a hacer una foto Vamos a hacer una foto señor Dale Dale Ya, ya Mira Dice así, dice así Ya Calmada colmo el alma de alegría sin calmante Culmino la labor en la condena Vamos al arte Te aconsejo Tienes que sentarte Porque si no te va a dar un ataque fulminante Alzo el arsenal de rimas Tu comienzas no terminas Tanto los puntantes si tu siembras como que la pina Una pegatina eres yo, no me quiero pegar O bueno Si lo quiero, se pego con rap Piche La gudan Desde aquí hasta bucaña Para que la gente le guste No para la gente que le gusta Este rap Para que los padres Para que se punchen más Hacia la hora es la verdad No se que resignar Porque nadie quiere un fin, nada más Todo el mundo quiere el bicocho Pero no lo quieren preparar, ja Así es que bueno, verdad Por gravedad Hoy sufriendo sabiendo que mañana puedo pagar Así que paso de las rayas Si pasamos el examen Por ahí lo hacemos y que ya tú sabes Bien, bien Todo el que esté de acuerdo Coménteme si quieren que Gaudy grabe un dembow Ya yo probé el hashtag Quédate así Me quedé con el afro, verdad Pero debería grabar un dembow no verdad No, no, no 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 No No, no 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 Dígale que sí, que era un desbobo. ¿Ese hombre? Ah, yo pensaba que era San Pedro que tú vivías. No, boca chica. Yo pensaba que era San Pedro, quizás por los vaqueros. Mucha gente pensaba que yo vivía allá. Yo duré un tiempo cuando trabajé con él. Duré como un año viviendo allá. Yo vivía en la casa de Freddy Goldman. Ah, Freddy Goldman. Sí, allá yo vivía. Freddy Goldman taquillado porque le daña a los corotos. Allá estaba yo instalado donde Freddy. Ok. Un alma de Dios, ese Freddy. Sí, sí. Esos eran unos... unos tiempos buenos. Sí, tú sabes que cuando eso... había una... era mala pasión y eso. Había una hambre ahí. Sí, no era tan negocio, tú sabes. Algunos estaban en fiebre. La música estoy sonando. La gente le gusta lo que yo hago. Eso era lo que no estaba. A mí no disfrutaba eso. Vamos a despedirnos de este video de hoy. Hey, adiós. Y ese video es como que todo el tiempo grabando. Digan adiós. Claro que sí. Sí, sí, sí. Todos los disparates que tú dijiste ahorita se ven. ¿Es verdad? Claro. Ay Dios mío. No, no suba eso. Un saludo a Vitroeno. Un saludo a la amiga Gaudi también. Es para ver ese video también. Sí, porque todos los fans tuyos van a ver ese video. Ay Dios. Esto está grabando.